Música Hola, buenas tardes mis niños, mis niñas Hemos estado en la calle, hemos ido a comprar unas cosillas Oh, que cansada vengo ¿Sabes por qué vengo cansada? Porque vengo con la nariz tapona Y me cuesta, tengo que respirar por la boca Y traigo un trajín Tengo que hacerlo todo, respirar, pensar, andar todo Y vengo así Bueno, no dejo el chiquito, no hay disparada Bueno, con tal Que hemos ido al correfugo ese Y hemos traído papel higiénico Eso Una Coca-Cola Cero azúcar, cero cafeína, ¿vale? No sé por ahí Ah, unos cascos en el chino Cascos, niñas 5,50 Estupendo, mira 5,50 Mira qué color más bonito tiene Mira A ver si se le llega y aparece Mira qué purpurinica tiene Chulísimo, niña ¿Qué más? Hemos ido a la farmacia también Medicina Medicina Aquí Vamos a ver ¿Qué más por aquí, mis niñas? Vamos a ver Vamos a ver Tranquil Voy a poner aquí la bolsa El ticket ¿Vale? A ver Pista Para los niños Esta noche Anoche cenamos arroz Arroz blanco con Pechuga de pollo Buenísimo Buenísimo Porque hay una receta Que yo la hago especial No es solamente el arroz Y los filetes Y el pollo Es todo revuelto Buenísimo Riquísimo Os tengo que hacer la receta Para que veáis Qué buena está ese arroz Pizza De jamón y queso ¿Veis? Vamos a poner esto por aquí Tengo una ahí Para acá Flautas, ¿vale? De pavo, pollo y queso 1,60 Ahí, deciros Que no estoy diciendo nada Mira, el papel higiénico 2,10 ¿Vale? Este, el 2 con El coincidio aguante 2,10 ¿Vale? Ese, 2,10 La pizza esa de jamón y queso 2,95 Eso La flota 1,60 Y ahora Las patatas Pocéis Dos paquetes de estos ¿Vale? Son chiquitillos Tienen un kilillo Nada más Pero bueno Está muy bien ¿Vale? Y eso han sido A unos días cada uno Dos veinte Y ya está En la bolsa Cinco céntimos Y ya está Porque estos son los chinos Un ochenta Y ya está mis niñas Y ahora qué Pues para Han ido José y los niños A A sacar la basura De la comida Y yo me he metido para acá Pues para ir guardando cosas Para que te hayas congelado Y ya está Ni con pastillas ya Ni las chiquillas Bueno Vamos a guardar ahí Vamos a guardar esto Niña Bueno Bueno Pues ya está Esto para el frigo Esto aquí Esto por aquí Hola Ay como me pica Y ya está Y esto lo voy a dejar aquí Que es para la cena Esto para llamármelo a cortebaño Y esto los cascos Vamos a ver los cascos Niña Vamos a verlos Vamos a verlos Esperadme que voy a abrirles Las puertas Bueno Mirad qué chulos son Me han llegado Y ya están peleando Qué chulos Right On left Son de los que se doblan Y luego lleva el cable Que está aquí Ya es para meterlo aquí Mira Chulísimo ¿Verdad? Por 5.50 Ahora lo que hace falta Es como suena Pero bueno Yo para Oye Ahí está Me da miedo muchas veces Forzarlo Y digo Me lo cargo Me lo cargo Vamos Más de Dios Que Dios me lo cargo Vamos a prepararlo Porque es que Se nos están rompiendo Todos los cables Todos estos Como no tienen cuidado Pues ahora Como no tienen cuidado Pues se acabó la fiesta Y ahora lo que no se Cuelva para arriba Pues ahí Porque este Serán Serán diferentes No Son iguales ¿Puedes ir para mí? Ahí está Y ahora Toma Y ten cuidado Es que este no sé Si es que va ahí Porque tiene nada más que Eso guardalo en un cajoncillo De aquellos de colores Vale Para que lo tengamos con cuidado Pues hay que devolverlo Y ya está ¿Ves tú? A la tata le gusta todo lo azul Pues se ha quedado con ella ¿Eh? Y yo es que la mía Estaban cojiendo los míos Esos Fosforitos Pero Estaban a esto Por 5 euros Niña Estupendo Que pone Así que se dobla Vale, vale Está bien Bueno Pues ya está Voy a ir guardando costas Y voy a preparar la cena A contaros que hemos ido Hemos salido para ir a ver una exposición Que había en el colegio de las niñas nobles Que se le decía antiguamente el colegio de las niñas nobles Pero ahora la han restaurado y está en una sala de exposiciones Y hemos ido a una exposición de Sagrada Santa Que nos gusta Pues allá que vamos Pero habían cerrado ya Habían cerrado antes porque tenían una Como una asamblea Una asamblea no Una conferencia eso Una conferencia y han cerrado antes Para que la gente Pues vaya a la conferencia Porque nosotros no hemos venido Dame la conferencia Yo la conferencia que no Se escucha súper bien ¿Se escucha bien? Ya A ver Ahora ya te la gusta Doble a Ica ¿Esto? Púntalo Dice yo y naciste de mamá Se oye muy bien Se oye muy bien Bueno pues ya están mis niños Y mis niños Voy a empezar a poner el horno Y a preparar cosas Que ya mañana Día de Andalucía Así que muchas felicidades a todos los andaluces Y andaluzas que están por el mundo Y aquí en Andalucía y en España Así que Venga Besitos para todos Mua Mua